desde marchena sevilla andalucía con un sol impresionante el que tenemos a esta hora de la tarde pero buscando este el mejor ángulo para que salga medianamente bien aquí estamos para traeros un nuevo vídeo donde hoy quiero comentaros que vamos a tener un vídeo respondiendo a muchas preguntas que nos hacéis sobre el volteo automático os cuento raúl ya hace tiempo que utiliza mucha tecnología en cuanto a controlarlo todo desde el teléfono móvil con diferentes aplicaciones para controlar desde fuera cosas que están en el interior con regletas inteligentes o regletas que tienen wifi no pues a partir de ahí se nos ocurrió la idea de por qué no utilizar esto por ejemplo para la bandeja de volteo con estos conseguimos lo siguiente que desde cualquier punto en el que nos encontremos podamos realizar el volteo de huevos con una aplicación y a través del teléfono móvil podemos accionar y apagar el volteo en el tiempo que queramos y las veces que queramos a lo largo del día cuando estemos fuera de casa nos ha parecido interesante y aunque el vídeo no es muy largo queremos compartirlo con vosotros el panorama que tenemos a continuación pues es esta lámpara una lámpara de escritorio que nos va a servir perfectamente para cuando demos corriente porque se encenderá la luz evidentemente esta regleta de tres tomas de wifi y aquí tenemos el teléfono móvil con la aplicación desde la cual pues podemos encender lo que tengamos conectado suponemos que esta luz de escritorio esta lámpara pues es por ejemplo el volteo automático de nuestra incubadora nos saltamos el timer o el programador y desde el teléfono móvil con la aplicación indicada para cada conector de este tipo pues podemos voltear los huevos desde donde nos encontremos todas las veces del día que queramos es tan simple como accionar lo como podéis comprobar en la aplicación tenemos la luz en este caso tendríamos ahora mismo la bandeja de huevos volteando pues todo lo que estemos incubando y como con unos segundos nos basta pues podemos apagarla a los pocos segundos y ya habremos volteado los huevos desde nuestro teléfono móvil pues ya digo simplemente con tocar con pulsar el botón de la aplicación igualmente en un futuro pues buscaremos un termostato también con conexión wifi exactamente igual podremos hacer con el termostato igual que estamos haciendo con esta lámpara que está en sustitución del volteo podremos tener controlado desde cualquier punto lo que está ocurriendo en nuestra incubadora porque tendremos los datos a tiempo real de nuestro termostato incluso podremos actuar sobre él desde nuestro teléfono móvil eso ya pues intentaremos hacer una incubadora totalmente controlada desde el teléfono pues en un futuro próximo aquí en nuestro canal de incubadoras caseras es algo que antes podría sonar a ciencia ficción pero que hoy con estas regletas con estas tomas con wifi evidentemente son una realidad y son muy fáciles de hacer puede parecer una tontería el vídeo que hemos hecho hoy pero no lo es porque ya digo nos soluciona muchos temas referente al volteo por cuestión de tiempo que si tenemos que ir para un sitio para otro simplemente cogiendo el teléfono móvil y dándole unos segundos y volviéndolo a apagar ya tenemos ya tenemos el volteo hecho pero esto pues nos da pie a pensar otras cosas por ejemplo que tenemos termostato también wifi con los cuales podemos hacer exactamente lo mismo que con el volteo automático os imagináis una incubadora en la cual con nuestra aplicación desde el teléfono tengamos constancia en todo momento de la temperatura podemos voltear los huevos podemos ajustar el termostato desde nuestro teléfono pues son cosas que habrá que mirar y podemos titular un vídeo una incubadora inteligente o una incubadora cósmica o el nombre que le queramos poner al vídeo no lo vamos a dejar ahí aparcado porque la verdad para eso vamos a necesitar mucho tiempo y ahora no andamos muy sobrados de ello pero hemos querido traer este vídeo porque si es una corta solución para esta gente que quiera voltear desde el teléfono tener un control absoluto del número de volteos al cabo del día nosotros hemos usado una regleta que tiene tres tomas una regleta que ya tenía raúl que ya digo él lo tiene todo prácticamente automatizado él lo sabe y bueno él mismo lo monta por otra parte también nos da no sé cómo explicarlo cierta cosa de hacer vídeos de este tipo porque hay muchos de vosotros sé que tenéis muchos problemas incluso para conseguir un termostato de los baratos pues ya ni te cuento si nos metemos en tecnología como esta regleta o termostatos con wifi y demás pero tampoco podemos dar la espalda a todas estas cosas que podemos utilizar en el mundo de la incubación y que nos pueden solucionar muchas cosas no hemos traído este vídeo es un pequeño adelanto a lo que quién sabe en un futuro podamos hacer tenemos ahí en mente una incubadora como ya digo totalmente controlada por diferentes aplicaciones a través del teléfono móvil y todo eso viene porque evidentemente raúl sigue con nosotros aunque no constantemente porque prefiero que esté centrado en los estudios pero está claro que los conocimientos que está adquiriendo en el tema de la programación de la informática y demás pues hay algunas cositas que sí podemos aplicar al tema de las incubadoras y de la incubación y por supuesto contamos con él para ello también intentaremos convencerlo porque mejor que él me lo cuente a mí y yo lo traslade pues para mí sería ideal sería perfecto poder hacer una incubadora con mi hijo donde el aporte digamos la parte más actual y yo pues continuar con mi línea la parte de incubadoras incubación evidentemente creo que os puede interesar y a mí me encantaría un montón por hoy nada más desde marchena sevilla andalucía daros las gracias por estar aquí y 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